No, si, hay un medio A ver, le pago más poquito Me he sacado 200 por hoy 150 litros En la batería, estaba tos antes de entrar ¿Me van a dejar que me acabó? No, 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 no Tiene que poner el teléfono de conectado Tiene que tener un bicicleta Tiene que tener un bicicleta No, no, no No, 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 no No, no, no